¡Hola! Hoy os voy a hablar de lo que son los desapegos, cerrar círculos y la importancia que tiene la aceptación de estos cierres de círculos. Yo os voy a dar unas pautas y sobre todo unas pautas para que penséis la importancia que puede tener o que realmente no tiene el hecho de sufrir tanto como sufrimos cada día. Aceptar una nueva situación, sea cual sea, sea que te han despedido del trabajo, que te quieres ir del trabajo, que has roto una relación, que has perdido tu amistad con una persona de mucha confianza, que se te ha muerto un hijo, que se te ha muerto un padre. Aceptar estas nuevas situaciones es muy complicado. Pero lo único que os puedo decir que la aceptación de este cierre de círculos es simplemente porque la situación fuera, lo que pasa fuera, no lo podemos cambiar. La situación es la que es, ¿no? Lo único que podemos cambiar es la manera de aceptar o de vivir esa situación. Y es lo único que somos libres, nosotros. Es lo único en la vida en lo que somos libres. En cómo vamos a afrontar esa situación. Nadie es imprescindible. Nadie lo es. Ni siquiera nuestros propios pensamientos de venganza y rencor, nadie es imprescindible. Si nos enseñaran a perder igual que nos enseñan a ganar desde pequeñitos, ¿verdad? Nos podríamos ahorrar muchísimo sufrimiento. Y si aprendiéramos a dejar ir tranquilos a aquellas personas que desean irse, sean quien sean, sin sentirnos culpables, sin herirles, simplemente dejando ir, seríamos mucho más felices y seguro que ellos también lo serían. Seguro que yo he hecho mucho daño a personas. Sin darme cuenta, o sí, no somos 100% blancos todos. No somos 100% buenos. Seguro que no. Seguro que he hecho daño muchas veces. Y seguro ya lo digo que también me lo han hecho a mí, ¿no? Pero lo importante es saber que todo eso que nos ha pasado es lo que nos hace estar aquí, en este instante, ahora. Es como que siempre queremos tener razón, ¿no? Siempre queremos que nuestros hijos sean perfectos y si no lo son, nos frustramos. Siempre queremos que nuestra pareja sea perfecta y si no lo es, también nos frustramos. Siempre queremos que todo el mundo nos valore y si no es así, pues nos frustramos. Como si todo tal y como es, no fuera perfecto. Sí lo es. Si no hay nadie que esté 100% contento consigo mismo ni con su vida. No hay nadie. O sea, no conozco a nadie. Es, es como, eh, increíble lo que hace nuestra mente, ¿no? Hay veces que me da la sensación de que somos como, como muñecos teledirigidos, ¿no? Que cuando se dirigen hacia la pared y siguen pam 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 pegándose contra la pared, todo el rato dándose golpes y que no hay manera de cambiar la dirección. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues bueno, es un poco lo que yo veo en muchas personas y en mí misma, ¿no? El pensar mil veces, el darle mil vueltas a las cosas. ¿Para qué? Si la situación no cambia. Eh, las cosas son como son y siempre depende de los ojos con que la mires la situación. Para mí será una cosa y para la otra persona implicada seguramente será otra. Entonces, ¿para qué sufrir tanto? No tiene, no tiene, no tiene ningún sentido. Soltar es dejar ir y es dejar vivir al otro. Soltar es saber lo que quiero y encaminarme hacia ello aunque el otro no me lo dé. Simplemente sabiendo que en el camino, mientras voy a buscar lo que quiero, eso ya me produce una satisfacción porque tengo ilusión, porque tengo fuerza, porque tengo ímpetu, porque tengo energía para hacerlo. Eso, ese camino es el importante para mí. No el que el otro esté para mí. No. Yo tengo que buscar mi propio camino. Yo tengo que sentirme bien conmigo para que el resto se sienta bien conmigo si se ha de sentir bien. Y si no se ha de sentir bien, pues ya no es mi problema. Es su problema. Esto es muy importante, ¿no? Para hablar de dignidad, dignidad humana. La dignidad humana en mí es, o la dignidad propia, es esto, ¿no? El hecho de saber que dejo ir por mi propia dignidad. Dejo oír a las personas, dejo oír las situaciones para yo sentirme bien conmigo, para yo seguir queriéndome, sin culparme, aceptándome, sin maltratarme psicológicamente porque estamos continuamente maltratándonos. Esto es muy importante porque si soltamos la culpa de todo, si logramos decir, no importa, esto es lo que yo quería, pero no importa, que yo es lo que intento enseñarle a mi hija, ¿no? O sea, ¿quieres conseguir esto? Mamá, quiero comprarme un huevo kinder, ¿vale? Pero si no hay en la tienda, pues me enfado. Pues no te enfadas, si no hay no pasa nada, ¿no? Y me dice, pues vale mamá, no pasa nada. Esta es la importancia de que ojalá nos sense nos hubiesen enseñado a saber perder, aceptar que nada tiene que ser como queríamos o deseábamos. Es que no tiene por qué serlo. Tú tienes una idea de cómo es tu vida perfecta, pero que para otra persona tendrá una idea de cómo es su vida perfecta. Y nada tiene por qué ser perfecto como tú lo piensas, si no es que ya es perfecto como es. Entonces, esto es lo que os quería transmitir, ¿no? La vida somos luces y sombras. Nada es blanco y negro. También hay mucha gama de color entre medio del blanco y del negro. No hay polo positivo sin negativo. Y hay mucha falsa positividad, ¿no? Bueno, pues muy bien. No me lo creo. No me lo creo. Porque tú podrás estar tranquila y estar en paz, pero no hay optimismo. Porque si no hubiese negatividad en ti, no sabrías que eres optimista. Entonces, no hay optimismo sin pesimismo. Entonces, quiero que penséis un poco esto, ¿no? Que desgranéis un poco realmente, mirando hacia adentro. La importancia que tiene esto, porque no hay flaco si no hay gordo, no hay alto si no hay bajo. ¿Qué más da que seas alto o que seas bajo? ¿Qué más da que tengas una nariz grande o una nariz pequeña? ¿Qué más da que tengas los ojos altones o los ojos hundidos? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Vas a dejar de ser tú mismo por eso? No. Hay que tener coraje para hacer esto. Para mirarse uno a sí mismo y decir me quiero tal y como soy. Y me valoro tal y como soy. Y esta lección, entre comillas, que os estoy dando a vosotros, no os la estoy dando a vosotros. Me la estoy dando a mí misma. Porque durante muchos años de mi vida me he fustigado con muchísimas cosas de mi físico. Pero ya no solo de mi físico, sino de todo lo que pienso de mí, ¿no? De mi autoexigencia, de fustigarme cada vez que algo no me sale como yo quería. Y claro, pues poco a poco esto también es dejar ir, ¿no? Aceptar y cerrar círculos. Esto es muy importante. No solo con las personas, sino con las situaciones. Aceptar lo que somos creo que es lo más importante y lo más difícil a mi entender de la vida. Pero creo que poco a poco, a medida que yo lo voy haciendo, yo puedo compartirlo con vosotros y que veáis esa parte de mí, que a lo mejor quizás es más humana. Pero aparte de que sea más humana, es más... Es la que puedo mostraros para que vosotros la veáis dentro de vosotros. Que es lo importante al final. Así que bueno, arigato. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya hecho pensar. Es lo más importante, que os haya hecho pensar. Si tenéis alguna duda o si queréis compartir algo conmigo, no dudéis en hacerlo. Yo siempre os voy a responder, ya lo sabéis. Me gustaría que os suscribierais a mi canal, porque cada vez voy a hacer todavía más vídeos de esto, de espiritualidad en realidad. Y bueno, os mando un abrazo muy, muy, muy fuerte desde lo más profundo de mi corazón. Yo espero que lo sintáis y que yo estoy aquí siempre para los que creáis que me necesitáis. ¿Vale? Un besito muy fuerte. Arigato. ¿Vale? Un besito muy fuerte. Arigato.